Chua, cha, cha... ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Voy a hacer cabezas y me confundan cada señor Y es que así solo yo ya se elegí vivir Ahora me toca sentir a mí Puedes ser que dime que conduzco a mi amigo Y es que así soy yo ya Si he dejado de vivir Ahora me toca sentir a mi amor ¿Dónde está? Puedo no aparezcas en la radio sin saber por qué Basta que lo digas una sola vez Para que un fantasma te pueda sincatar a siempre Y es que así soy yo ya Si he dejado de vivir Ahora me toca sentir a mi Puedes ser que dime que conduzco a mi amigo Y es que así soy yo ya Si he dejado de vivir Ahora me toca sentir a mi Primero no aparezcas en la radio sin saber por qué Basta que lo digas una sola vez Para que un fantasma te pueda sincatar a siempre Si vas a hacer la suya Si vas a darme de tu carne Espero ser la primera vez Si vas a hacer la suya Si vas a darme de tu sangre Espero ser la primera vez Si vas a darme de tu carne Si vas a hacer la primera vez Y la panama El calma Vuelvo a ser querendas me confundo con mi narese Y es que si son locas que elegiría Ahora me toca y el cuerpo grito donde está Uuuuh De la mamaneces en la lago sin saber Tu porqué Uuuuh Vas a que lo vienes de otra vez Para que un fantasma te presiga Si vas a hacer más lucha Si vas a ganar de tu carne Espero ser tan buena en lo vivención Si vas a hacer más lucha Si vas a ganar de tu sangre Espero ser tan buena en lo vi Si vas a hacer más lucha Si vas a ganar de tu carne Espero ser tan buena en lo vivención Si vas a hacer más lucha Si vas a ganar de tu sangre Espero ser tan buena en lo vivención